En un choque, cuando llega y se lastima el cuello, se llama síndrome de latigazo, por el hecho de que cuando dan el golpe, el golpe lo dan por detrás y la columna tiende a hacerse hacia atrás. Cuando eso llega y ocurre, los ligamentos que llegan y protegen a nuestras siete vértebras cervicales, llegan y pasan por un traumatismo, se mueven, se inflaman y el cuerpo llega y se protege, evitando que la persona se pueda mover. Entonces, eso es muy frecuente, que el cuello llegue y se lastime cuando un agente está en un traumatismo automovilístico. Lo que pasa, lo primero que hacemos es cuatro a seis semanas se inmoviliza ese cuello. Lo segundo que hacemos, tomamos analgésicos. Una vez pasadas dos, cuatro o seis semanas, la gente empieza con un proceso de rehabilitación para fortalecer el músculo, porque ya se repuso ese ligamento, ese tendón que fue lastimado y la gente vuelve a tener lo que es una vida normal. Pero lo importante es que, posterior al periodo de reposo, la gente entre en un tratamiento de rehabilitación, porque la rehabilitación va a permitir que esa gente no se lastime de nuevo. Y en el caso de un agente que no se ha lastimado, también llegue y sirve como prevención, porque hay ejercicios específicos que la gente llegue y puede hacer para fortalecer su cuello. ¡Gracias!